¡Vamos chavales! ¡Vamos! 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 ¡Cubre, cubre! ¡Cubre! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Fuera! 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 Esa falta, esa falta, clarita. ¡Qué bien, tío, bájalo! ¡Qué bien, tío! ¡Anda, tío! ¡Anda, tío! ¡No, pero me pichó, amigo! ¡No, te vas a ver, oye! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba! ¡Arriba esto! ¡Venga! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vaímoslo! ¡Arriba esto! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Abrelo! Márcale, márcale a uno, márcale a uno Gracias ¡Gol! 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 ¡Agh! Gracias. 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 ¿Cómo es posible? Si puedo dar mi cargas y mi cuarenta. Sí, que es que yo salgo. Ay, yo te lo dije. Sí, pero, pero, sí, pues, a las siete y media. A las siete y media, es que ya estoy aquí. Abril, ¿tardas una hora en hacer ocho minutos? Sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿A qué hora es de tu casa? A las siete y media. Ah, es de las siete y media, ¿o no? Las siete y media no. Es que, a mí, a mí... Ya no, no, no. ¡Ah! La otra, la otra. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están grabándolo todo? ¿Café? 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 ¡Súbela, Yerri! ¡Vamos a volver! ¡Voy a tener un juego aquí! ¡Café! ¡Café! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! y va el gol ahora con esto es con la distocada con la distocada con la distocada con la distocada hasta la gente ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 No se pasa con hoy yo, eh. Tranquila. Este es loco. Este es un chanfe, loco. Eso es imparable. Me ha pillado volando aquí. ¿Va a quemar tiempo ya? ¿Va? ¡Aquí! ¡Va a quemar! ¡Va a quemar! ¡Va a quemar! ¡Va a quemar! ¡Va! ¡Va a quemar! ¡Va a quemar! ¿Y qué fue el de estos? De Ángeles. Gracias. 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 Gracias, inspiración presenta la boca. . . . ¡Pasos! 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 ¡Dos pasos! ¡Dos pasos, cabrón! ¡Está grabado! ¡Somos la de Messi, ¿no? ¡Somos la de Messi! ¡Por abajo! ¡Lleva a suelo! ¡Yay! ¡Sigue, sigue! ¡Llévala, llévala! ¡Súbela, súbela! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Fuera, fuera! Sube la, sube la Sube la, sube la 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 Sube la